...de Ven al Paralelo, me piden siempre canciones porque gracias a Televisión Española Internacional llega Ven al Paralelo a todo el mundo, lo ve todo el mundo. Y entonces me escriben cartas, me llaman por teléfono y me dicen Sara, canta tal canción de aquella película que me gustaba mucho o tal otra canción del disco aquel, en fin, yo hago todo lo que puedo pero esta noche voy a tener el gusto de cantarles una canción muy bella una canción flamenca pero que yo la canto a mi modesta manera acompañada como siempre por mi maestro Armando Pelayo Te lo juro yo Yo no me di cuenta de que te quería hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí llévame por calles de hiel y amargura ponme ligaduras y hasta escúpeme échame en los ojos un puño de arena mátame por calles de hiel y amargura mátame de pena pero quiere quédeme mira mira que te llevo dentro de mi corazón por lo que más quieras amor de mi vida te lo juro yo mira que pa' mí en el mundo no hay más que tú y que mis ojitos si digo mentira se queden sin luz por ti contaría la arena del mar por ti yo sería capaz de matar y si yo te miento me castigue Dios eso con la mano sobre el Evangelio te lo juro yo mira que pa' mí en el mundo no hay más que tú y que mis ojitos si digo mentira se queden sin luz por ti por ti contaría la arena del mar por ti yo sería capaz de matar y si yo te miento me castigue Dios eso con la mano sobre el Evangelio te lo juro yo eso con la mano sobre el Evangelio te lo juro yo 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 te lo juro yo